¿Sabes? Estaba pensando que yo no debo hacer comerciales ni trabajar en una empacadora. Yo debo ser boxeador. No es verdad. Creí que habías renunciado a eso. Sí, pero también creo que estoy convirtiéndome en un don nadie de nuevo. ¿A los ojos de quién? ¿A los míos no? ¿A los míos? Sí, aquí. ¿Nos las arreglaremos? Precisamente. No quiero que nos las arreglemos con dificultad, ¿sabes? Quiero que tengas cosas buenas. Que el niño tenga cosas buenas. Las tendremos. Creo que las necesitamos ahora. ¿Tú no? Shockey, por favor. No tienes que probar nada. Adrián, es lo que sé hacer. No quiero que boxees. Es lo que sé. Adrián. Jamás te he pedido que dejes de ser mujer. Por favor, te lo estoy pidiendo. No me pidas que dejes de ser hombre. Por favor. No, no lo sapé. No, no, no. No sé no. No. No, no.